El candidato inesperado, enero de 1958, el Partido Comunista Mexicano, en la Asamblea Solemne, vota por lanzar un candidato a la presidencia de la República, desde luego simbólico. Ya es tiempo, camaradas, de que se contemple el rostro humano de los comunistas, que se vea que somos como todos, aunque mucho más comprometidos con la realidad. Días después, se elige al candidato, un exmilitar villista, el general Miguel Mendoza López, un combatiente que, no obstante su edad, tenía la mía entonces, supongo, sigue siéndolo y lo es de una pieza, con los ideales revolucionarios muy en alto. El general acepta y se fija la fecha de la toma de protesta del candidato. El 6 de febrero de 1958, en el Teatro Lírico, el lugar de las concentraciones de la izquierda. 11 de la mañana. Los miembros de la juventud comunista estamos impacientes, con esa alegría juvenil que nunca se sabe bien a bien para qué sirve. El secretario general del PCM, el camarada Dionisio Encina, presenta al general, subraya, esto es textual, la afinidad del pensamiento villista con el marxismo-leninismo. A lo mejor exagero, pero no creo porque la dialéctica también ilumina los campos de batalla. Antes de la protesta, de la toma de protesta, se le da la palabra al militar progresista. Y aunque ha pasado mucho tiempo, sigo teniendo esa escena vívida. Compañeros, me da mucho gusto estar con ustedes, luchando por nuestra patria desvalida. Qué buena oportunidad estar aquí, porque quiero transmitirles una preocupación que traigo en el corazón, aquí, muy dentro. Hay un peligro, camaradas, que a todos debe preocuparnos. Un enemigo de todos los mexicanos, al que debemos enfrentarnos con coraje y prudencia, pero con una decisión que demuestre el origen militar de la república. Me quedé siempre pensando en lo del origen militar. Lo que se perfilaba como acto de rutina se transfigura y de pronto todos atendemos al orador. Supongo que ya saben a qué me refiero, amigos míos. Hablo de esas serpientes venenosas, los comunistas, los subversivos, los envenenadores del alma del pueblo. Compañeros, a detener el comunismo antes de que destruya el país. Me negué a creer lo que oía. Era demasiado. Al principio le atribuí, le atribuías un macabro sentido del humor, pero pronto supe que era en serio, que el general Mendoza López era más que un guerrero frío, un alucinado, y que los camaradas que lo habían entrevistado y le habían ofrecido la candidatura, no habían percibido A, sus vetas ideológicas y B, su temperamento binario. En el teatro lírico reinó un silencio magnífico, mientras el general seguía, denunciemos a los comunistas, que el pueblo sepa quiénes son, qué planean. México sabrá recompensarnos, compañeros. A continuación, la toma de protesta, aplausos mendicantes, búsqueda urgente de la salida. Luego ya pudimos reírnos. Me encantaría decir que la última intervención, que fue la última intervención del candidato del PSM, para nada. El general Mendoza López participó en varios actos de campaña y en ninguno de ellos se le permitió hablar por su cuenta con estalinista precaución.